Evangelista, Pastor, Reverendo Roberto Reyes con nosotros. A su nombre. ¿Por qué no le dan una ofrenda de palmas más fuerte al Rey que el Rey? Señor que el Señor. Vamos a dársela fuerte al Señor. Mira a tu lado. Los del grupo de alabanza pueden subirse, pueden agarrar su lugar. Y los que están abajo, mira a tu lado de tu vecino y dile dame los cinco. Y dársela fuerte. Sí. Y dile qué bueno que estás en este lugar. Vamos. Dale la mano y dile qué bueno estás en este lugar. Dile Dios te va a hablar esta noche. Dile, dile, dile. Prepárate porque Dios te va a hablar en esta noche. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están listos para gozarse más? Ya nos gozamos adorando al Señor. Bueno. En el lugar donde estamos trabajando, siempre acostumbramos levantar un altar para el Señor. Antes de predicar la palabra. Nos preparamos en el altar. Y yo voy a invitar primero a los de casa. Los jóvenes de casa. Vengan al altar. Sí, sí, sí. Los de San Elisario. Los de San Elisario. Vengan acá al altar. Vengan. Ya, vengan. Ahora los que vienen del paso, vengan hacia el altar. Todos los jóvenes. Vengan hacia el altar. Esto no es desconocido. Esto es algo natural. Algo tiene que pasar aquí. ¿Dónde están los guerreros adultos de esta casa? Algo tiene que suceder aquí. Yo voy a invitar a los adultos que pasen aquí detrás de estos jóvenes. Y como postes, como cerco, como vallado. Vengan aquí donde están estos jóvenes. Y ahorita les digo cuál es la razón. Hoy, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Nadie puede negar la venida de Jesucristo. Nadie. Hasta los más ateos entienden. Que algo está pasando sobre la tierra. Que nunca jamás había sucedido. Pero que estaba escrito. Aquello que ellos no creían. Hoy lo están viendo con sus ojos. Y dice la palabra de Dios. Que el que no crea por su palabra. Creerá por sus hechos. Ahora las cosas que pasan son hechos escritos dentro de la palabra del Señor. Nuestros jóvenes están viviendo en la época más terrible de la historia de la tierra. ¿Quién dice amén conmigo y de los más adultos? Yo no sé si usted se acuerda. Madrecita que tiene su tiempo ya. Que antes era una situación más diferente a la que vivimos hoy. Valores. Respeto. Principios. Fundamentos. La palabra liberar era un caos contra nuestras vidas. Yo fui creado por la antigua guardia. La antigua guardia me enseñó a decir buenas tardes, buenos días, con permiso. La antigua guardia me enseñó a decirles que yo soy hombre y que Dios me formó como hombre y que iba a crecer como hombre porque era hombre. La antigua guardia siempre mantenía firmes sus estandartes para con sus hijos. No se doblaban ante cualquier basura del diablo. Preferían morir con tal de proteger a sus hijos y no dejar que sus hijos fueran destruidos. ¿Están conmigo en este lugar? Pero nuestros jóvenes están creciendo en un tiempo muy liberal, donde la palabra liberal quiere hacerse por naturaleza natural. Donde las cosas que ven alrededor de ellos, el mismo gobierno quiere inyectárselas como si todo esto está escrito cuando es una mentira del diablo. Y sabes que yo creo en una nueva generación. ¿Dónde está esa nueva generación? ¿Dónde está esa nueva generación? Yo creo en una nueva generación. Yo creo en una generación que no se va a doblar ante los baales. Alguien puede comenzar a adorar al Señor. Yo creo en una generación que le da toda la gloria y toda la honra al Rey. Yo creo en una generación que levanta sus manos, que glora, que brille, que dime, que da la gloria al Todopoderoso. Creo en una generación que se levanta para hacer la experiencia donde quiera que se entiende. Creo en una nueva generación llena del poder del Espíritu Santo. Yo creo en una nueva generación que va a ser empapada por el poder de lo alto. Alguien diga gloria a Dios. Y a su nombre. Yo vine a una fiesta. Dile a tu vecino, yo vine a una fiesta. Dile, quita la cara de tristeza. Dile, sonríe que Cristo te ama. Dile, dile, yo vine a donar a Dios. ¿Por qué me levanta tu mano al cielo? Vamos a cantar un toro de casa. Hay una llama. ¿Cuánto tiene esa llama del Espíritu Santo? El alma en él. ¿Cómo dice? El alma en él está aquí. Su pueblo santo. Su pueblo santo está quemando. Fuego de mi pilo está aquí. En la sala del saldo. Fuego, fuego, fuego de quien yo. Fuego, fuego. Fuego, 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 fuego de quien yo. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego. ¡Fuego! 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 ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificame! ¡Cuando llegue y se devuelve la continuidad! ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificame! ¡Cuando llegue y se devuelve la continuidad! ¡Fuego! 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 ¡Gózate! 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 Así como David pensaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, que va, gozate, pensare, vamos, todo mi dolor, que ha hecho vivir. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, que va, gozate, pensare, vamos, todo mi dolor, que ha hecho vivir. Me gozare, 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 me goz Está fluyendo a los perillos, es el río del sello Y está subiendo a los perillos, es el río del sello A ver, es el río del sello, es el río del sello Mirando para que sigo el río, he crecido su mejito Para siempre Escucha lo que voy a decir Yo sé que es un propósito de Dios estar en esto Si por esa puerta entrar un oprimido Una persona que ya no puede más con su vida Y entra a la iglesia a encontrar gente que tampoco puede con su vida Imposible que se detenga en este lugar ¿Dónde están los jóvenes de casa? Escucha esto La actitud de un adorador tiene que ser en libertad Hay muchos conceptos equívocos en nuestras vidas Que son inculcados por personas que quizás nunca fueron libres por el poder del Espíritu Santo De Dios Hace mucho tiempo Yo estaba esclavizado por las drogas El crack, la marihuana, la cocaína, el piscipí Las pastillas, la floricundia, los hongos Todos esos eran los demonios que me estaban atando Había una gran cadena sobre mi vida Estaba completamente destruido Estaba a punto de morir Con deseo de morirme Con deseo de quitarme la vida Y un día Entré a una iglesia Donde estaban unos jóvenes adorando a Dios con toda libertad Sin un bloque de cemento en sus pies Levanta tu pie así Levántalo, levántalo, levántalo Sin miedo Levántalo, levántalo Ahora la dijeron así Hazle No había ni un bloque de cemento en sus pies Entonces estos jóvenes Yo entré a esa iglesia Y estaban cantando Cristo rompe las cadenas Y yo entré a ese lugar Y yo dije Yo quiero lo que esos saltarines se tienen Yo he buscado durante mucho tiempo felicidad Y esos muchachos están saltando Riendo, gozando Llorando, revolineando Declarando el poder de Dios sobre sus vidas Alguien diga gloria a Dios A esta palabra ¿Dónde están los guerreros De ese revisario Del paso de la ¿Dónde están los adoradores Que adoran al Padre El Espíritu Y en verdad Y a su nombre Entonces Un faliceo Un faliceo Porque todavía existen los faliceos Me han malado a su nombre Jesús Hay dos cosas que Hermanos Atacan a la iglesia Una de ellas La liberalidad No la aceptes Otra de ellas El legalismo No la aceptes Es gracia de Jesucristo Sobre la iglesia La gracia La gracia provoca santidad La gracia provoca pureza La gracia provoca rectitud La gracia provoca pasión por Dios Alguien está entendiendo lo que dijo Entonces el faliceo Entró a la iglesia Y dice A ese muchacho Se le va a acabar su emoción Se le va a terminar Tarde o temprano La emoción que tiene De estar brincando De estar gritando De estar saltando Se le va a terminar El faliceo No está en la iglesia de Cristo Se perdió De paso en una balacera Lo mataron Le quitaron la vida Le cayó una bala en la cabeza Y se murió Aquel que estaba emocionado Aquel que dijeron Que se le iba a pagar la emoción Todavía sigue predicando La palabra de Dios Tiene 43 años Y todavía brinca para arriba Y para abajo Corre de un lado para otro Para la gloria El rey de reyes Le condide ella Cuando tiene que recodidear Alguien puede Arraba la vida En esta casa Habrá alguien libre En esta casa Así que si aquí había un faliceo Ya le cayó la pedrada Y la pegué bien rica Hay libertad En el Espíritu de Dios No dejes que nada Ni nadie Detenga la libertad Del Espíritu Santo Cuando dicen amén Cuando dicen amén Cuando dicen amén Cuando están dispuestos A lanzarle al Señor De este lado Cuando están dispuestos A lanzarle al Señor De este lado Cuando están dispuestos A lanzarle al Señor mira si el chapato del tacón quítatelo si te estorba para la salida arráncatelo y tíralo por allá pero dile señor los tacones no me van a detener para lo antes yo quiero lo darte a ti no quiero bendecirte a ti no quiero verificarte a ti alguien alabe la gloria de Dios en esta casa alguien diga gloria a Dios en esta casa ¡Pura su nombre! para todo lo que está haciendo es bíblico mira un día David venía con las vestimentas reales y quería adorar a su Dios alaba a lo que él vive alaba a lo que él vive y a su nombre entonces David dijo esta vestimenta está muy pesada ¡Paz! ahí está con todo y piedras la corona está muy pesada ¡Paz! ahí está, no quiero que nada me estorbe para adorar a mi Dios escucha lo que estoy diciendo jóvenes de San Elisario no tiene que haber nada que esté aparte de la alabanza de tu Dios y a su nombre y parece que David se aseguró de estar livianito para remolimear porque dice la palabra de Dios que lo estaba viendo su esposa y era tan fuerte la lanza que llevaba que el vestido se le levantaba aleluya y ahí David dice pero me haré más vil con tal de agradar a Dios David dijo no me importa quien me vaya a criticar porque salte porque dance porque corra porque ría porque llore porque de gloria al Señor yo me voy a hacer más vil con tal de adorar al Señor alguien diga gloria a Dios a esto hay una y se ama que atendí un gran poder que está aquí su fuego santo que está quemando todos sentidos que está aquí puede ser un gran poder que está aquí su fuego santo que está quemando todos sentidos que está aquí fuego 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 del Señor fuego 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 purificador fuego 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 del Señor fuego 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 purificador cuando un sueño se devuelve de tu intimidad seremos como los que sueñan cuando el Señor se devuelve de tu intimidad seremos como los que sueñan divinidad y boca llenara de risa misterio de alabanza entonces tiran las naciones grandes cosas ha hecho el Señor y boca llenara de risa misterio de alabanza entonces tiran las naciones grandes cosas ha hecho el Señor luego salen luego salen luego salen luego salen que va dos a tres me has llevado con un millón me has hecho libre me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré mi mamá dos a tres me has llevado con un millón Ya es solitario Y levanta tus manos Eres libre Oh, Espíritu Santo Oh, Jesús Grande No puedo hacer más Tengo sangre a adorar Cuando pienso en cómo he sido Esta donde me ha salido Sofro de ti No me quiero conformar De ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con libertad quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Dios Todopoderoso Tu nombre sea exaltado y honrado Hoy y siempre Ponemos en tus manos esta nueva generación Y te pedimos que se cumpla tu propósito Y tu voluntad Sobre esta casa Padre Que se levante un ejército Que levante la mano de sus pastores Un ejército que piense En crecer, crecer, crecer Hasta que tú vengas Un ejército que Vaya Dios mío de pobreza Jóvenes de guerra Jóvenes apasionados Que tengan de eternidad Sembrado en sus corazones Que nada ni nadie los aparte De tu propósito divino En el nombre poderoso de Jesús Atramos todo lo que se levanta Atramos todo lo que atenga Contra esta obra Lo reprendemos Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Declaramos Señor Que en los cuatro cabes de la tierra En el norte En el sur En el este En el este Tu gloria tocará A Dios mío Sanemisario Y la iglesia Estrella de Cacón Será el pilar La punta de la risa De un marido abierto De un poder Poderoso del Espíritu En la cobertura Cabe La clara victoria En el nombre de Jesús Toma autoridad Para poder platicar tu palabra Dame esa vida Dame entendimiento Dame de nuevo Padre mío Padre mío Me pongo en tus manos Con tu mano levantada Al cielo Dile conmigo Señor Jesús Ahora mi vida Esta noche Ahora mi vida Señor Jesús Ministra mi vida Ministra mi corazón Porque solo tú Porque solo tú eres grande Solo tú Eres poderoso Gracias amado Jesús Porque no le das una ofrenda de palmas Gracias muchachos Muchas gracias Corre a la Biblia Y busca la segunda carta Timoteo Predico bajo el tema Avivando el fuego De Dios Que está en mí Alguien diga amén Amén Prohibido guardar silencio Donde un Cristo Está vivo No es de silencio Si está muerto Si no se levantó De la tumba Si están todavía Los restos ahí Quédese callado Pero si él está vivo Abra sus labios De un amén Un aleluyo Gloria a Dios Que eso es una alabanza Que rompe cadenas Y a su nombre Capítulo 1 De segunda carta Timoteo Predico bajo el tema Avivando el fuego De Dios Que está en mí Capítulo 1 Verso 3 Si tiene alguien Sin Biblia Acerca de usted Comparta la Biblia Por favor Y invítela A traer una Biblia Para el siguiente servicio Mi alma te alaba Jesús Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo A la letra De la siguiente manera Doy gracias a Dios Al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar Me acuerdo de ti En mis oraciones Noche y día Deseando verte Al acordarme De tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria La fe ¿Qué? La fe No fingida Oh se puede fingir La fe Hay poder En la sangre De Jesús No voy a estar En la fe fingida Porque tarde o temprano Le quito la máscara Al Señor Hay poder En la sangre De Cristo La fe no fingida La fe no fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Verso 6 Versículo clave Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Que avives el fuego De dos de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Tome su asiento Por favor Desde el primer día Que nos llamaron Para poder traer La palabra de Dios A la iglesia Recibí el mensaje Del Señor Y lo guardé En mi corazón Y lo anduve Durante todo este tiempo Masticándolo Comiéndolo Saboreándolo Tratando la manera De tenerlo Ahí en mi corazón Para poder entender Lo que Dios Me había dado Para cada uno De los jóvenes De las damas Y de los caballeros Que están en este edificio ¿Cuántos dicen? A ver No se trata solo De San Elisario Se trata también Del Paso, Texas ¿Dónde están En el Paso? Vuelvo a decirlo No se trata solo De San Elisario También se trata Del Paso, Texas Exacto No se trata solo De los jóvenes Se trata también De las damas No se trata Solo de las damas También se trata De los hombres De Dios Esos que hablan Usted Si gritaran ¿Verdad? Como es verdaderamente Su voz ¿Sí o no? Temblar El edificio ¿Dónde está Mi comida? Y a su nombre Si no nos Cumbiéramos De hacer Lo que tenemos Que hacer Para Dios Las cosas Fueran diferentes Entonces No se trata No se trata Solo de una persona Se trata De todos Pastores Evangelistas Misioneros Profetas Sacerdotes Todos Están involucrados En el trabajo De la palabra Del Señor La palabra De Dios Es una espada Cortante De dos filos Ella va Atravesando Todo Por el camino Aunque quieras Correr No puedes correr De ella Ella siempre Te va a alcanzar Siempre te va a tomar Así es que esta palabra Viene para todos Los que estamos En este lugar Adorando y bendiciendo El nombre maravilloso De nuestro Señor Y amado Jesucristo Y a su nombre Hay que avivar El fuego Necesitamos Meterle leña Poder La sangre De Cristo Yo sé que Aquí hay personas Que antes Válgame Dios Esa gente Volaba Con alas De ángeles Se subían Al cielo Y bajaban Y de repente Ni tizones Ni carbones Con líquido Apagados Ya ni humo Echan Dios va a hablar Aquí Dios va a hablar En este lugar Y no va a hablar Para que nos apaguemos Va a hablar Para que nos Encendamos En el poder Del Espíritu Va a hablar Para que podamos Entender Que todavía Es humano No se ha cortado Para salvar Va a hablar Para entender Que su fuego Sigue Bajando a la tierra Va a hablar Para decirnos Que cuando te conviertes En un Elía Fuego Baja del cielo Para consumir El holocausto Mi alma Te va a marcha Muchas personas Me han preguntado Pastor ¿Cómo puedo hacer Para mantenerme Encendido? No dejes de orar No dejes de ayunar No dejes de leer La Biblia Santo Hay poder En la sangre De Jesucristo Ahorita va a entrar Un mensaje Donde se va a tener Que amarrar La juventud De los asientos Y no te voy A sacar un amén A lo mejor Cambias de rostro Pero que bueno Porque al no más Que te vea Que cambias de rostro Voy a decirle Gracias a Dios Porque ya le estás hablando Mi alma Te alaba Jesús Hay poder En la sangre De Jesucristo Hay que avivar El fuego De Dios Que está En nosotros Pablo Tiene un hijo Querido Llamado Timoteo Y Pablo Está preocupado Por Timoteo Y Pablo Le anuncia A Timoteo Todo lo que había De pasar Habla De los tiempos Que hoy Estamos viviendo Donde hay Hombres Panagloriosos Hombres amadores Más de sí mismos Que de la obra De Dios Hombres Que tienen Apariencia De piedad Pero detrás Son lobos Rapaces Alguien está En esta casa Entonces la palabra Ahora no es solo Para Timoteo Ahora la palabra Es para usted Y para mí El fuego De Dios En nuestra vida Es el poder Del Espíritu Santo ¿Cuál es el fuego De Dios? ¿Cuál es? El poder Del Espíritu Santo ¿Por qué Mucha gente Le huye Al Espíritu Santo? ¿O por qué El Espíritu Santo Se parta De mucha gente? Ah Hay poder En la sangre De Jesús Hay algo Que yo lucho Día con día Que el Espíritu Santo No se contriste En mi vida ¿Cómo puedo lograrlo? Cerrándole la puerta Al pecado Mi hermano Cuando nosotros Le abrimos la puerta Al pecado Al engaño A la mentira Usted le está diciendo Al Espíritu Santo ¿Te puede salir De mi vida por favor? Y el Espíritu Santo Como un gran caballero Se aparta de tu vida Y por eso Venimos a los servicios Y no sentimos nada Y está la alabanza Todo lo que da Y no sentimos nada Y está la unción Del Espíritu cayendo Y no sentimos nada ¿Cómo vamos a sentir algo Si nuestra vida Está seca? Pasilla Sin humillación Hay que caer de rodillas Y decirle al Señor Perdona mi pecado Perdona mi falta Perdona mi diferencia Perdona mi verdad Perdóname Señor Soy sincero contigo Me he apartado De tu adoración Me he apartado De tu búsqueda Me he apartado De ti Lléname nuevamente A su nombre El fuego de Dios En nuestra vida Es el Espíritu Santo de Dios Cuando el fuego de Dios Está encendido en nosotros No hay diablo Que pueda detenerte Hay poder en la sangre Ya que este fuego Nos impulsa Hacia adelante Purificándonos Y santificándonos Para la gloria de Dios Lo que menos quiere Satanás Que Jehová nos reprenda Es que nuestros jóvenes Vivan en pureza Lucha por meter A las escuelas La basura Para que puedan meter Al corazón De la jovencita Y del jovencito Y lo empujan a patada Para que se vaya el pecado Y a su nombre En las escuelas Hay una famosa Fiestecita De fin de año Vean Cuidado Papás En esas fiestecitas Estaba más que seguro Estaba más que seguro Cien por ciento Y a su nombre El fuego de Dios El fuego de Dios Es que el fuego se apague Porque una vez que el fuego se apague La lámpara La lámpara Tus ojos Dejarán de verlo espiritual Al agua Y entonces Aquellos ojos Que tenías Para mirar a papá Aquellos ojos Que tenías Para mirar su gloria Aquellos ojos Que tenías Para llorar por él Aquellos ojos Que tenías Estaba viendo Aquellos ojos Se apagan Se cienan Y comienzan A ver la carne Y ahí comienza Tu vocabulario A cambiar Ay que hermoso Ese muchacho ¿Verdad? Y una sonrisa Saca a los muchachos Comienza La carnalidad La carnalidad En sus ojos Dejan de ver a Dios Y comienzan a ver La miseria La carne Esa es la palabra de Dios Que el que se ocupa De la carne Se muere Mas el que vive Para el Espíritu Se vive y pica El joven comienza Ay esa muchacha Es para mí De veras que es para mí No has ni ayunado Ni orado Tremendo Y ya es para ti No puedes ni recoger Tu cuarto Y ya es para ti Todavía te llenan Las patas Y ya es para ti Ay Señor Esto es fuego A mí me invitaron A predicar La palabra de Dios Alguien está En este lugar Vivo todavía Alguien puede adorar Al Dios del Cielo Todavía Alguien puede dar Un gloria a Dios Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Todavía Alguien puede decir Gloria a Dios Todavía Y a su nombre Poder en la sangre De Jesús Los ojos comienzan A cegarse Y dejamos de ver A Dios Y comenzamos a ver Los que alaban Pero hoy Esta noche Dios me envió Para decirte Joven Dama Caballero Pastores Hay que avivar El fuego De Dios Que está En nosotros Hay que predicar La verdad Hay que hablar La verdad Sin miedo A equivocarnos Seguimos Dios ¿Dónde están Los jóvenes? ¿Cómo puedo Avivar El fuego Pastor Guardándome Para Dios Escríbelo ¿Cómo puedo Guardar El fuego Pastor En mi vida? Es que Fíjese Que hace Mucho tiempo Yo hablaba En lengua Danzaba Cantaba Brincaba Y ahora Ni las bocas Espanto ¿Cómo puedo Avivar Ese fuego Pastor Guardándose Para Cristo Pide a tu vecino Tienes que guardarte Para Cristo Hay poder En la sangre De Cristo Y a su nombre En el libro De Daniel Encontramos Un ejemplo Maravilloso De Unos jóvenes Que tomaron La decisión De guardarse Para Dios Estaban En un lugar Contaminado Lleno de Contaminación Lleno de Pecado Liberal Adorador A los ídolos Había una Depravación Terrible Pero en medio De ese lugar Había unos jóvenes Que todavía Se consagraban Para Dios Hay poder En la sangre Te invito A que hagas De esos amigos Y no de los otros En el capítulo Uno Verso Seis Verso Ocho Perdón Dice la palabra De Dios En Daniel Uno Ocho Y Daniel Propuso ¿Dónde? ¿Qué propuso? Di conmigo No contaminarse Sigue leyendo Con la porción De la comida Del rey Ni con el vino Que él Vivía De Villa Pidió Por tanto Al jefe De los Genucos Que no ¿Qué? Que no Le obligara ¿Qué? De aconsejo Como Pablo No seas amigo De los que te obligan A contaminarte Apártate De los que te dicen Yo te cubro Dale Que al fin Acabo Si no sale De mi Tu papá Y tu mamá Ni cuenta La se van a dar Dios hablando Dios hablando En esta casa Apártate De los que te obligan A contaminarte Porque para poder Encender el fuego De Dios Hay que guardarnos Para Cristo En el libro De Daniel Encontramos A un joven Llamado Daniel Que aunque había sido Llevado a un lugar Cautivo Él y sus amigos Decidieron guardarse Para Dios Evitando Contaminarse Con lo que no Le agradaba A Dios Es decir Dios está pidiendo A esta juventud Guardarse Para Él ¿Dónde están Los jóvenes? Hay que guardarse De la inmoralidad De este mundo Es la historia De la tierra Más inmoral Que puede existir Yo ya estoy Clamando a Dios Yo ya estoy De rodillas Pidiéndole a Dios ¿Qué voy a hacer Con mis hijos El día de mañana De que estos hijos Del diablo Quieran meter La basura De la homosexualidad Y el lesbianismo Como clásica Yo ya estoy pensando Señor Si tengo que ir a la cárcel Voy a ir a la cárcel Pero yo voy a defender Los principios Que tú me has dado Como un hijo de Dios Yo voy a pagarme En la brecha Voy a hablar De tu poder Tal como te he escrito Oh Dios Todopoderoso Voy a protegerme De la inmoralidad Que hay en este mundo Y nuestros jóvenes Están viviendo La época Más inmoral Que puede existir Voy a leerte algo Que escribí Mientras estaba Clamando al Señor Hay que guardarnos De todo lo que pueda Contaminar Nuestras vidas Y a su nombre Clamando al Señor Saca la pornografía De tu computadora Saca la pornografía De tu televisión Saca la pornografía De tu casa Saca la pornografía De tu corazón Reprende ese demonio Hácalo en el nombre de Jesús Alguien esté en esta casa Para alabar a Dios Alguien esté en esta casa Para al embecilo Alguien está oyendo el mensaje Hay que sacar Toda la basura Del diablo Que esté en nuestra casa Apartándonos De la voluntad de Cristo Abajá Y a su nombre Sácala Reprendela En el nombre Poderoso De Jesús Si Dios Me dio esto Es porque Él sabe por qué Y a su nombre Para alivar El fuego de Dios Hay que guardarse Para Cristo Hay que sacar Toda la basura Del diablo Que contamine Nuestros corazones Daniel Lo querían contaminar Lo querían obligar Mi amado hermano Hoy en día Usted tiene que estar al tanto De qué es lo que su hijo Ve por la televisión De qué es lo que su hijo Tiene en su teléfono De qué es lo que su hijo Se encierra en su cuarto Para ver en la computadora Alguien esté en esta casa Que pueda adorar a Dios Estamos en un lugar De un ambiente hostil Contra La educación De los padres Hacia los hijos Un día Yo puse el pie En los Estados Unidos De Norteamérica Con mi esposa Y entonces Le dije a mi esposa Mira amada Aquí no es El Salvador Aquí te van a invitar A quitarte las cejas Aquí te van a invitar A pintarte el pelo Cortártelo Aquí te van a invitar A muchas cosas Pero tú guarda Lo que traes del Salvador Guarda la pureza Guarda la santidad Con tu rostro Con tu vestimiento Y sobre todo Con tu corazón Y le dije yo a mi esposa Yo voy a guardar Lo que mis padres Me enseñaron Hacia mis hijos Mi hija puede tener Ya para 15 años Pero ella no puede tener Bloqueado Su teléfono Yo tengo que ver Que tiene su teléfono Y a su nombre Mis hijos Tienen prohibido Laquear su cuarto Yo tengo que saber Que está pasando De ese cuarto ¿Por qué? Porque hay que guardarse Para Dios Si queremos que el fuego Esté encendido Hay que mantenernos Puro y santo Para la gloria Del Todopoderoso Alguien puede Anabar a Dios En esta casa Aquí está el famoso 9-11 ¿Vean? Lleguen Le llaman 9-11 Menos mal Que no naciste En mi casa Aleluya De la unción De Dios A ti Si son de esos Que has amenazado A tus padres Que equivocado Estás Mijo Que equivocado Estás Mija Lo único Que tus papás Quieren Es que te mantenga Vivo Para Dios Alguien puede Anabar a Dios En este mundo Y a su nombre Hay que apartarnos De toda Inmoralidad De ese mundo Aquí la gente ¿Qué? ¿Qué son? Novios ¿Dónde viven? En el mismo apartamento Pero somos novios En mi país Dicen carne Con carne Se lleve Para caer En una tentación Un rozón Basta Para que la gente Caiga en tentación Que aquí la gente Está hermano Patas arriba Que esos novios Viven En el mismo apartamento ¿Para dónde vas? Voy con mi novio Con mi novia Y regresa A la una Dos Tres de la mañana Ajá Sí Cómo no Ok Dale dulce Con el dedo A un niño Menos a alguien Que ya sabe Cómo se mueve Alaba Alaba Pero ahora los hijos De Dios Que se mantienen De rodillas Sabiendo que El pecado Se llama pecado Y te apartan De la presencia De Dios Si no quieres Que la presencia De Dios Se aparte De tu vida Hay que hacer Un cero Sí señor Para apartarse Del pecado En otras palabras La fornicación Es pecado La fornicación Jóvenes Para los que no saben Es tener relaciones Sexuales Sin casarse Alaba Sienta al Espíritu Santo Dando cachetada Despierta Estoy hablándote Para que vivas No para que mueras Estoy hablándote Para que resucites Estoy hablándote Para que te levantes Estoy hablándote Para que te vuelvas A encender Estoy hablándote Para que te aparte Del pecado Estoy hablándote Para que vayas Al cielo Estoy hablándote Porque muy pronto Vengo Estoy hablándote Porque quiero Que oigan la tonpeta Cuidando a dos Suárez Y a su nombre Se me fue el tiempo Como avivo El fuego De Dios Que hay en mi Abandonando el pecado Que miran mis ojos Abandonando el pecado Que tiene mi boca Abandonando el pecado Que hay en mis oídos A mi me da Así como Cosa Cuando estamos De repente Platicando con alguien Y está alguien Así Y lo miras ¿Acaso no lo estás viendo Que su oído Está puesto Para ver Qué estás hablando? Hay que apartarse De eso Mi hermano En otras palabras Hay que dejar De ser metiches ¿Vean? Y a su nombre Porque eso Contamina Mi hermano Eso Contamina ¿Qué tal Si la plática No es como La entiendes Y vas con la hermanita Y a lo mejor Están hablando De la hermanita Y esto Y aquello Y ella con la hermanita Le dice Estaban hablando de ti No sé qué Pero estaban hablando de ti Y la hermanita Anda a su mente Toda les pelazada Y comienza a decir En su mente Bajo la influencia De Satanás Sí Tienen que hablar de mí ¿Cómo que no me van a comer? Están comiendo Y a lo mejor Estaban hablando Del bien de ella Hay que detenerse Del pecado Que hay en la boca Dijo el predicador Hay personas Que duran la falta Tan larga Pero la lengua Más larga Que la falta Y a su nombre Y a su nombre Hay que cuidarse De eso Porque eso Contamina Es un miembro Pequeño Que se inflama Por el infierno Hay que tener cuidado Bajo la presencia Del Espíritu Santo de Dios Si vamos a hablar Hay que hablar Palabra de Dios Si vamos a hablar Hay que dar cánticos Si vamos a hablar Hay que hablar salvos Alguien diga Gloria a Dios Hay que apartarse Y abandonar La idolatría La idolatría De hoy en día Que silencio Que silencio Que silencio Que silencio Está la palabra De Dios Está el predicador ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos viven por Jesús ¿Cuántos viven por Jesús? Y a su nombre ahí viene le da hasta la siripiórica y con ustedes Miguel Balboa Miguel Balboa ¿por qué no gritas así cuando te pensionan a Cristo? ¿por qué no te desmayas cuando hablan del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿por qué si vamos a ser idólatras que sea nuestro ídolo Jesús de Nazaret? ¿por qué no volcarte en adoración cuando hablan del Rey de Reyes? y Señor de Señores ¿alguien puede adorar a ese nombre que es sobre todo el hombre en esta casa? ¡No es un hombre! si era seguidor de ellos sí, que está sentado o si te vuelves loco como cualquier otro artista que está dando Dios ahorita está por debajo de la mente y a su nombre ¿por qué no volvernos locos por Jesús? ¿sabes a quién necesita la gente? a Jesús ¿sabes qué necesita el hambriento? a una persona que refleje a Jesús ¿sabes qué necesita el que está sin cobija aguantando brillo? a una persona que refleje a Jesús ¿alguien puede entender lo que estoy diciendo? para encender el fuego del río en nuestra vida necesitamos a Jesús ¿y a su nombre? ¡Gloria! ¿no crees que estoy en contra? a mí me encanta oír la alabanza hermano de Juxo me encanta oír baraja a mí me encanta pero eso no me va a quitar jamás el volverme loco por Cristo ¡Gloria! 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 es su nombre ¡Gloria! así que número uno hay que guardarse para Dios número dos para encender el fuego hay que orar ¡Gloria! 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 ahorita vamos a ver que rico se va a poner esto ya estoy terminando no se preocupe ¡Gloria! a salir vivo de aquí ¡Gloria! de a su nombre ¡Gloria! a salir libre de toda miseria del diablo de todo el mundo de toda falsa toda máscara usted mismo se la va a quitar y usted va a levantar su mano al cielo y va a decir yo quiero animar el fuego de Dios que esté en mi vida yo no quiero nada más yo quiero el Espíritu Santo yo quiero el poder de Dios San Elisario necesita una iglesia llena de fuego San Elisario necesita jóvenes llenos de fuego hombres llenos de fuego mujeres llenos de fuego el paso necesita hombres de fuego jóvenes de fuego jovencitas de fuego alguien diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! y a su nombre ¡Gloria! que no se muevan por una luciérnaga una lucecita los mueve que se muevan por la luz de Cristo ¡Gloria! hay que avivar el fuego a través de la oración en ese mismo libro encontramos la voz de aquellos tres varones que desde su juventud habían adorado y exaltado solo a su Dios ellos habían sido instruidos en lo que es la oración y a través de la oración lograron ver la mano de su Dios protegiéndolo de una manera sobrenatural a ser librado de la llama de fuego es decir Dios mismo quiere liberarnos de ir al infierno hoy la gente se ofende porque en la iglesia se habla del infierno ¿y qué es lo que habla la Biblia? arranca de la página donde dice que el mentiroso el idólatra el fornicante el adúltero ¿verdad? el ladrón y todo el hechicero y todo aquel que hace maldad va a ir al lado del infierno quítasela y comienza a predicar un evangelio que no existe y hace un hombre pero Dios quiere liberarnos del ordo de fuego como lo hizo con Sará Mesaya Benego Él nos quiere liberar Él nos quiere proteger Él nos quiere guardar y hace un hombre en cierta ocasión dieron un edicto para adorar una estatua esos varones no se doblaron ante la estatua no la adoraron no le dieron adoración y fueron a parar al horno de fuego y estaban un tamper metidos en la presencia de Dios que el ángel de Jehová caminaba con ellos en medio del horno de fuego ahí andaba después levantaron otro edicto que nadie podía adorar a ningún Dios en tanto tiempo y Daniel se dio cuenta y abrió las ventanas y comenzó a orar tres veces sandías a Dios del cielo ¿cuántas veces? ¿cuántas veces oras tú? alaba mi alma te alaba escucha lo que Dios me mostró en este hermoso mensaje no podía alabar para avivar el fuego de Dios que está en nosotros debemos de aborrecer toda la miseria del diablo alguien tiene un lapicero ahí que me lo preste unas plumas por favor y quiero un voluntario un joven ven acá José mi alma te alaba Jesús cosas que encienden cosas que apagan ahí está una raya tengo así José cosas que apagan el fuego de Dios cosas que apagan el fuego de Dios relaciones a corta edad escríbelo ahí relaciones a corta edad aquí relaciones a corta edad cosas que apagan aquí lo vas a poner relaciones a corta edad ya lo veo ahí ya lo veo yo apenas te iba a decir un poco porque yo tengo novio apenas me iba a decir que me gustaba julata cosas que te apagan a relaciones a corta edad cosas que te apagan famoso Facebook cosas que te apagan cosas que te apagan cosas que te apagan Instagram cosas que te apagan y me decía el señor hay una agenda hay una agenda en la juventud de hoy en día hijo mío que no es de agrado ante mis ojos se levantan pensando en otras cosas menos en mí hijo mío llévale a esa juventud un mensaje y dile a esa juventud que yo no me estoy agradando de eso se levantan pensando en otras cosas menos en mí están tan enviciados que no tienen tiempo para mí hijo mío aparentan ser sin ser diles que se vuelvan a mí que estoy cansado de ver las apariencias diles que todo eso los aparta de mi vida me decía el señor muchos de ellos tienen dos horas para cada una de esas cosas tres hasta cuatro hasta cinco horas pero para mí no tienen ni tan siquiera una hora ya no me claman ya no me oran ya no tienen un devocional para mí durante la noche bolas madrugadas bolas madrugadas no tienen tiempo de levantarse a orar y pedirme a mí porque se han depelado toda la noche y no pueden ni levantarse de su cama están dormidos hasta las doce once una de la tarde no hay clamor de ellos por la mañana hijo mío no oigo la voz de esos jóvenes antes de que salga el sol muy pocos de ellos piensan en me presentaré ante él de madrugada me presentaré ante ti antes de que raye el alba correré a ti antes de que el sol salga estaré en tu presencia antes de que todo venga contra mi vida no me moveré de mi casa antes de entrar en tu presencia no no señor diles que vuelvan a mí diles que las cosas que pueden encender el fuego de Dios escríbelo es la oración por las madrugadas diles que por la mañana yo puedo tocar sus corazones que están limpios sin pensamientos negativos y todo su pasado lo que pasaron el día de ayer al no más levantarse pueden disfrutar mis misericordias nuevas porque cada mañana les mando algo nuevo para que puedas ser alimentado para que puedas ser lleno para que puedas ser libre para que puedas hay alguien en esta casa y conmigo no hay quien busque mi rostro de corazón diles que vuelvan a mí que las cosas que pueden volver el fuego a sus vidas que los pueden volver a hacer danzar a llorar a hablar en lenguas es hacer un sacrificio para mí voluntariamente que no esperen que el pastor que no esperen que la pastora que no esperen que el líder le diga oigan podemos ayunar diles que tiene que salir de su corazón el ayunar hacia mí el detenerse de los alimentos ellos van a estar allí y cada vez que ellos me ofrezcan ese ayuno yo voy a mirarlo desde lo alto del cielo voy a purificarlo voy a santificarlo voy a llenarlo voy a saturarlo voy a la pepina voy a romper cadena voy a derramar sobre ellos mi poder diles que de otra manera que puedo encenderlos es que no lleven la Biblia solo a la iglesia que cuando estén en sus casas se acuerden que ahí está mi palabra que abran mi palabra y que la lean que recuerden que ahí es donde está escrito clava a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces diles que cuando la abra van a encontrar mi amor eterno para ellos es donde se darán cuenta que el mundo los despreció que el mundo los destruyó pero que Dios en su inmensa misericordia amó de tal manera el mundo que Dios es su hijo unigénito para que todo el que él que él crea no se pierda no tenga vida eterna dime que cuando la abra va a caer y cuando se dé la verdad y la verdad va a ser libre y si el hijo del hombre de la universidad seré verdaderamente libre diles que no hay otra manera de encender el fuego Dios habló a mi vida y me dijo que te dijeron ahora eres tú responsable de irte para tu casa como veniste con la misma rutina de tu vida con el mismo aspecto físico con la misma máscara o venir a este altar y decirle al Señor lo he escuchado todo yo soy uno de esos le he dado más tiempo a las redes sociales que a ti le he dado más tiempo a mi relación que tengo con una persona que a ti ya no oro por las mañanas has hablado a mi vida Señor no leo la Biblia como tengo que leerla lo ayudo voluntariamente puedes hacerlo esta noche póntelo en pie y si quieres venir a este altar y tomar un tiempo contigo decisivo venga y diga yo quiero más yo quiero más yo quiero más yo quiero más de tu presencia yo quiero más Señor yo quiero más yo quiero más de tu presencia yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero Jesús yo quiero más 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 de tu presencia y quiero más de tu Santo Espíritu y quiero más y más y más de ti Señor lo que haya venido por Calumero no es más grande de todos ven, ven, ven de ti Señor levanta tu mano al cielo lo que haya pasado lo que haya venido contra ti no es más grande que el Dios que te adoras escucha bien lo que te voy a decir nunca Dios va a señalarte no jamás Él te dice yo estoy aquí para abrazarte para tomarte con mis manos para llevarte en mis brazos yo estoy aquí para levantarte yo no estoy aquí para destruirte yo estoy aquí para restaurarte y hoy esta noche te dice levántate 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 guerrera sacúrate sacúrate yo soy una ropa pequeña del tamaño de una mano déjame ministrar que quiero ser preciosa ministra te han querido te han querido ver destruida te han querido pisotear y verte por el cielo yo necesito a alguien que venga aquí por favor rápido y que brase a esta joven de una manera sobrenatural sin condenarlo carabazada oh Espíritu Santo todavía hay amor de Dios para ti todavía hay amor de Dios para tu vida todavía hay presencia de Dios para tu vida todavía hay fuego de Dios para tu vida dice el Señor yo todavía te ministro por las noches yo todavía te ministro cuando estaba sola me has sentido has llorado has clamado has dicho Señor porque yo te digo ahora levántate te dice el Señor levántate porque yo te redimí levántate porque yo te puse un nombre nuevo ahí está Jehová rompiendo cadenas fuera todo lo que vino contra ti atado todo lo que vino contra ti en el nombre poderoso de nuestro Señor y a mano de Jesucristo recibe 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 todo y recibe rico hijo de Dios hay uno que se opone a la unidad y ese fue vencido en la cruz del Calvario por Jesús de Nazaret Tu capitán se llama Jesucristo Tu genera se llama Jesucristo Ama, saca, mal Endorebe, quita, manso, mal Dice el Señor, yo te puse Para levantar las manos de los que están caídos Yo te levanté, te perdoné Te transformé, te restauré Te he llenado de mi poder No te detengas, avanza, avanza, avanza Ahora, ahora Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Dios está volviendo a encender Dios va a encender aquí Ponte de pie, por favor Ponte de pie, toma de la mano, ponte de pie Ponte de pie Tómale la mano al que está a la par tuya Dile al que está a tu lado, levántate Dile, levántate Sí, sí, tómalas, dile, levántate Levántate en el nombre de Jesús ¿Sabes por qué estás así? Porque Dios te habló y te ha dicho que te vuelve a llenar de su Espíritu Santo Porque Él sabe que tú le necesitas Escucha lo que estoy diciendo Él puso la mirada en ti Y ya ha creído en ti Él no ha dejado de creer en ti Podrán dejar de creer muchas gentes en ti Pero Dios jamás va a dejar de creer Oiga, si Dios está hablando en esta iglesia Jamás vaya a pensar que yo tengo Una comunicación directa con los pastores O con los líderes de esta iglesia No señores Yo amo a mis pastores Amo a los líderes de este lugar Los respeto con todo mi corazón Y le doy gracias a Dios que me tomen en cuenta Para venir a esta casa Pero yo sé que Dios está hablando a esta juventud Y Dios les ha dicho que va a hacer cosas grandes con ustedes Pero ustedes tienen que creer en ese poder Que se levantó de entre los muertos Hay una unción fresca Levántale la mano al que está a tu lado Levántasela y dile Dios me puso aquí para levantarte tu mano Dile Dios me puso aquí Padre, en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Ahora, ahora recibe más 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 Más, más, más Más, más, más Recibe más Más, más, más Tú eres una galera Tú Dios me levantó para hacer Dios está maravillosa Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para más satáfalo Solo dile Jesús Perdóname por haberme apartado de ti Perdóname por no haber seguido haciendo lo que estaba haciendo correctamente Y hoy me vuelvo a ti Mira la unción de Dios rompiendo cadenas aquí La unción de Dios rompiendo cadenas Padre, en el nombre de Jesús Yo declaro victoria Oh man, chamay Levántense los jóvenes del paso Vamos a orar con ustedes en esta noche ¿Cuánto anhelas de Dios? ¿Anhelas un minuto? ¿Anhelas dos minutos? ¿Anhelas diez minutos? ¿Anhelas media hora? ¿Anhelas una hora? ¿Cuánto anhelas de Dios? Esa es una buena pregunta Cuando anhelamos de Dios más allá de lo que nosotros podamos pensar Las cosas son diferentes Las cosas comienzan a cambiar Una unción fresca comienza a venir Y cuando esa unción se empieza a apoderar de tu vida Las cosas son diferentes Y tú comienzas a dar un valor poderoso ¿Sabes por qué? Porque ese valor te lo da la sangre de Jesucristo Inda man chamay El mundo te destruyó Te despedazó Te ofreció Te dijo que te iba a dar cosas Y no Te la dio como te la había prometido Lejos de todo Casi te llevó a la muerte Pero entonces corres a Jesucristo Y le das el tiempo a Jesús Y comienzas a sentir su amor Sobre toda tu vida Y tu vida comienza a cobrar valor El valor de la sangre de Jesucristo Por eso dime Yo quiero 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 Más 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 Dios dice Yo tengo más Yo tengo más Yo tengo más Yo tengo más Eleva 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 Tu alabanza No te detenca de hacer lo que estás haciendo Porque Dios está en este lugar Él Ella es El amor Queremos Queremos Más El amor Queremos Queremos Más Mi Devlete Queremos 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 Más de Tu presencia Más de Tu poder Más de Tu gloria Fanta Quierta Pe octopus Quierta Same falso Llegarlo Etiene mano Quiremos más Quiremos más Esto es lo que Yoablo En kilka mundos de esto Las destruyen Pero vienen ay sylidos Y vuelven a cobrar el valor que necesitan Si yo les vuelve la autoestima Le levanta y todo lo que se le pide con el piso Padre, en el loco de Jesús Le limpia todo el pecado Tu sangre es preciosa ¡Llama! ¡Más, más, 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 más El mundo te ofrecerá muchas cosas Pero todas son difíciles, son pasajeras Dios te dice, yo te ofrezco algo mejor Se llama el fuego de tu espíritu Tócala tú Tócala con tu presencia Tócala con tu poder Tócala con tu gloria Tócala con tu fuego Padre, revolución en ella El fuego de tu espíritu ¡Oh, Dios mío! Que hoy en la noche El fuego tuyo, Padre mío, que El fuego tuyo haga casa Te encuentre morada Padre, querido hombre de Jesús Ahora mismo, ahora mismo Se va todo el desprecio Se va todo Todo lo que vino contra ti Todo lo que estaba en tu mente Ahora, ahora En el nombre de Jesús Así te dice el Señor Así te dice el Señor Yo voy a cubrirte Díselo al oído Yo voy a cubrirte Yo voy a guardarte Yo voy a protegerte Yo soy el que soy Sobre tu vida Ven, tradúceme aquí Por favor, Sarai Yo soy el que soy En tu vida Yo te conocí En el vientre de tu madre Yo te he escogido Yo te puse un nombre nuevo Mía eres tú Dice el Señor Por eso me estás sintiendo Porque yo te escogí Eres mía Mi poder está sobre ti Mi poder se mueve dentro de ti Yo camino contigo No tengas miedo Avanza que yo voy contigo Camina que yo voy contigo Cuando el diablo se levante Dile, apártate de mí En el nombre de Jesús Cuando venga el ataque Dile, apártate En el nombre de Jesús Porque yo voy contigo Yo voy contigo Padre, en el nombre de Cristo Yo quiero más Ministra, subida a mi vista Yo quiero más Yo quiero más Y más, y más De ti, Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más, y más De ti, Señor Yo quiero más Yo quiero más Díselo Quiero más Y más, y más De ti, Señor Queremos más Queremos más Adorado con libertad Y más, y más Y más De ti, Señor Recibe toda la gloria Y toda la honra, Jesús Recibe todo el nombre Padre mío Si hay gente enferma En medio nuestro Padre, te pido Que ahí donde está Toque su vida Toque ese lugar Afectado Sales Quites todo el dolor En el nombre De Jesús De Nazaret Toda la opresión La echamos fuera Por el poder De tu palabra Y declaramos Que esta noche Es la noche De bendición Para nuestras vidas Alguien puede Darle una ofrenda De palmas A ver Oh, aleluya 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 ¿Cuántos están En victoria En este lugar? ¿Cuántos están En victoria? Y a su nombre Dile al que está A tu lado Algo pasó En tu vida No puedes descuidar Lo que nos da No lo puedes Descuidar Porque si tú Lo descuidas Otros van a perecer Es sencilla La razón Por la que no puedo Descuidar Lo que está Porque lo que Dios Ha depositado En mí Lo ha depositado En mí Mira la unción De Dios Levanta tus manos Y eso es lo que Dios Te dice No descuides Y conmigo Lo que te he dado Porque Hay mucha gente Que necesita Ser transformada Yo he puesto Un tipo de Con la razón De la boca De la boca Jóvenes de San Luis Dios está hablando Grandemente No puedes descuidar Lo que está Entiendo Escucha bien Tú eres un instrumento Especial Para Dios No puedes descuidar Lo que Dios Te da Siempre dile a Dios Gracias por hablar Siempre dile a Dios Gracias por tomar Mi cuenta Gracias por no Soltarme Por no dejarme Oh Vasata La vaca Y la mancha Y no se ofrece Aquí Y no se ofrece Oh Preciosa Mi Señor Yo no sé Si tú ya Te quieres ir Pero hay algo Que se llama Espíritu Santo Que no se quiere ir Porque los está viendo Está mirando Este lugar Está mirando Este lugar Levanta tus manos Y así Mira Escucha Escucha Mírame Oye lo que Te dice Dios Nunca dejes Que tu mirada Se tire hacia abajo No importa Cómo vengan los ritmos No importa Cuántas veces Intente Tumbar tu vida Cada vez que Sigo a más Sigo a más Dios Levántate Levántate Levanta tus manos A él Él está contigo Como poderoso gigante Como poderoso gigante Peleas Al lado tuyo Y te dice Yo estoy contigo Señor Señor Vuelve a decirle Levántate A tu parroco Cierra tus ojos Más los justos Mire Jesús Levántate Levantate Por favor Y cantarán Corregos Levantate Por favor Levanta tus manos Al cielo Padre Tu nombre Sea bendecido Tu nombre Sea glorificado Oh Levántate Señor Levántate Jesús Tú defiendes A los tuyos Padre En el nombre De Cristo Declaro victoria Sobre estas dos Vamos a adorar Señor Con una cadena De coros Para entregar Este tiempo Si Nos vamos a quedar De calentar Yo voy a invitar El bastón Que tus enemigos Huyan delante De ti Más los justos Se alegrarán Y cantarán Corregos Hijo El Señor Se ha levantado Atrumpado Con poder Más los justos Se alegrarán Y cantarán Podemos El Señor Se ha levantado Aleluya Atrumpado Con poder Vamos a lograrles Por libertad Antes de irnos A nuestra casa Ese Jesús Recibe Con la gloria Te adoramos 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 De mi corazón Los frutos se regalarán, ¡Aleluya! Los frutos se regalarán, ¡No se cansan! ¡No se cansan! ¡No se cansan! ¡No se cansan! ¡Aleluya! ¡En mi corazón con el orgullo! ¡Que el Señor se ha bastado! ¡Atrudando todo bien! Porque ahora puedo, te adoramos por tu misericordia, te adoramos, porque ahora puedo, te adoramos por tu misericordia, con la herencia en el nombre de Jesús, aleluya. Cuida delante de ti, levántate, levántate Señor, que tú seré mi amor, levántate de ti. Las cosas y alegrarán y cantarán compre one-te-a el Señor, el levantador, armado con poder. Las cosas y alegrarán y cantarán compre one-te-a el Señor, el levantador, armado con poder. Vencedor, 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 vencedor El diante Judá, hombre de guerra Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Israel, el diante Judá, screamedan Vencedor, vencedor, vencedor El diante Judá, vencedor anim consenso Aleluya A su nombre Aleluya